Música Estamos a 18 de noviembre de 2021, vamos, a dos telediarios de la Navidad. Y he visto bastantes películas, una de ellas, la que me ha gustado bastante, es Nowhere Special, Cerca de ti, el título en español que vais a encontrar en la cartelera. Es una película de 2020. El estreno en España será el 17 de diciembre de este año. Tiene 96 minutos, es de italiana, su director es Huberto Pasolini. El guión también es de él, música de Andrew Simon McAllister. Fotografía de Marius Panduru y el reparto, bueno, son dos personajes principales, que es James Norton, el actor, y Daniel Laman, que es el niño. Es una coproducción, Italia, Reino Unido y Rumanía. El género, drama y familia. Vamos con la sinopsis. Nos tenemos que situar en una ciudad no especificada de Irlanda del Norte. Nowhere Special trata sobre un trabajador que limpia cristales, ventanas, llamado John, que vive con su hijo, llamado Michael, de muy poca edad, tiene unos cuatro años, y cuya madre la abandonó desde muy pequeñito. De las escenas iniciales ya vemos que el padre John y su hijo Michael, pues tienen una conexión, se entienden perfectamente, necesitan muy pocas palabras, y tienen sus rutinas que les mantienen muy unidos, de colegio, juegos, en fin, que van de aquí para allá y muy entretenidos. Pero vemos que John tiene una decisión importante que comunicará a su hijo, y es que quiere elegir una familia con la que vivirá su hijo cuando él fallezca. En compañía de una joven trabajadora social, pues el padre John y su hijo visitan familias de adopción, bueno, de forma casi desesperante, porque John no encuentra la familia ideal. El director, Huberto Pasolini, en 2017, leyendo las noticias en los periódicos o en internet, descubrió una noticia en la que un padre, bueno, pues se encontraba en una situación de enfermedad grave, de cáncer, y que tenía un hijo pequeño con la misma característica de que la madre, pues había, no estaba, no estaba en este núcleo familiar. Entonces Huberto, pues se interesó por ello, contactó con estos protagonistas de la vida real, y entonces quiso Pasolini, bueno, elaborar un guión, bueno, ficcionado, ¿verdad?, con otros nombres, otros lugares, pero que pudiera afrontar esta historia tan interesante. La verdad es que a Pasolini le motivó bastante. Encontró temas que podían desarrollarse, bueno, haciéndose una serie de preguntas vitales. Preguntas como cómo encontrar y delegar la vida de un hijo a otras personas cuando uno fallece, ¿no? Y, la verdad, sin tiempo para conocerlas. ¿Qué tipo de personas? ¿Qué hogar? ¿Cuál sería el mejor para su hijo? Y, bueno, y si cuando uno ha elegido, cuando uno ya le falta tiempo y tiene que decidirse, pues la pregunta es si ha elegido bien. El segundo tema que Pasolini encontró difícil de afrontar fue cómo explicar a un niño tan pequeño que la muerte, la desaparición de su padre en concreto, ¿verdad? El proceso de este dilema impactó bastante en los sentimientos de Pasolini. Al tener tres hijas, el proceso de escribir el guión le despertó en hacerse preguntas muy vitales sobre la paternidad, la conexión emocional, la familia, el hogar, el legado, la muerte... Todas estas preguntas son las que se ven reflejadas en esta película de Cerca de ti. Como veis, esta película realmente no es para echarse unas risas. Realmente es una película muy emotiva, muy existencial, muy cotidiana, muy cotidiana, dada la situación que desde el año 2019 se ha despertado con la pandemia. En la película el niño, pues aunque es pequeño, aunque es pequeño, se da cuenta de que está sucediendo algo que él no logra, no logra entender. Sabe que su padre va deduciendo que su padre está enfermo, porque se hace evidente a medida que se avanza la película. Y entonces el niño vemos que está perturbado por una extrañeza que puede sentir en el rostro del padre, pero que no acaba de entender. El niño es alegre, vive feliz y contento, pero al ver el rostro tan serio o tan doloroso del padre, pues algo va entendiendo, algo que se le escapa. Eso que dicen que los niños, ¿verdad? Pues sí, los niños cogen cualquier microgesto que hagamos, aunque intentemos disimularlo. Los niños lo captan cuando somos pequeños, quiero decir, nosotros también los hemos captado en los adultos cuando éramos pequeños. El papel de John, el papel que interpreta James Norton, nacido en Londres y criado en Yorkshire, es magnífico porque parece ser, los críticos entendidos, es que utiliza un excelente acento de Belfast. Lo hemos visto en series, ¿verdad? Como Macafia, Happy Valley, también en la serie Grand Chester. Y también me gustó bastante en la película Mr. Jones, que era una película que buscaba hacer una entrevista a Stalin. Si tenéis oportunidad, no la perdáis. Nowhere Special evita el gran trabajo que hace Pasolini, es que evita el melodrama a toda costa. O sea, no está ordeñando ahí la emoción para que nosotros pues entremos en lágrimas, ¿no? Sino que realmente vamos comprendiendo la situación, pero bueno, sin destrozarnos el corazón, ¿verdad? La muerte en ningún caso se menciona, tampoco se menciona la enfermedad de Jones, bueno, de qué es, ¿no? De qué, a qué se debe, ¿verdad? Y bueno, aunque claro, parece ser que sí, que el espectador sabe perfectamente que es algo rápido y definitivo, que le vemos que le queda poco tiempo. ¿Qué podemos decir de este trabajo que hace Pasolini? Bueno, pues que tanto el director como los actores, como el pequeño Michael, pues son francamente muy naturales, muy creíbles, muy cercanos, y que la complicidad que tiene el niño con el actor es extraordinaria. O sea, uno no puede creer que un niño tan pequeñito lo trate como si fuera su verdadero padre. Magnífico, magnífico. Estas películas de padres que protegen a los hijos, ¿verdad? Sí que la verdad es que me encanta verlas, o sea, no, no, me gustan bastante verlas. Por ejemplo, una que me encantó, que no he hecho la crítica en vídeo, pero que me encantó fue La luz de mi vida, Life of my life, del director Cassie Affleck, y el hermano de Ben Affleck, y también Captain Fantastic, del director Matt Ross, que también. Recomiendo verla, esta película, porque en muchas de las situaciones que ha creado esta pandemia del COVID-19, historias como esta deben haber surgido sin tiempo para reaccionar. Nada, no se la pierdan, y hasta otra. Mi nombre es Daniel, mi nombre es Michael, mi nombre es Michael. Este es mi primer film, mi favorito de comer, mucho de mi cine. Lo que me gusta es James, es divertido. Lo que hace funny faces. James me hacía con mis líneas. El bulto es muy bossy. He shot it at Mario one time. He better not tell Bert o that. If I knew exactly what Daniel's magic was and could put it into words and replicate it, then I think I'd be sorted as an actor and as a human being. Oh, he's just an absolute joy. We're just going to wait there for a while. What was the nut? A peanut. It was a peanut. A pine cone. It was a pine cone. Alberto says that Daniel was one of the very, very first he saw and he kind of knew immediately. And Alberto was very keen that I should get to know him beforehand. So I came over to Belfast a couple of times and went to dinner with him and his family and went to play and we went to the park and we just got to know each other and hung out a lot. And in all of the time leading up to the movie and the whole time of the movie, and this, you know, bearing in mind it's a film set, it's stressful, it's tiring, you're in the rain, you're hungry. It's not glamorous as some people think it is. I've not seen Daniel shed one tear. I've not seen him lose his...